Y bueno, Ortega Pacheco, ¿cómo le va? Buenos días. Hola José Luis, buenos días. Buenos días Zapote, buenos días al auditorio. ¿Cómo amanece? Amanezco. Bien, bien, un poquito cansada. Llegué anoche ya muy tarde, pero para venir a cumplir con el auditorio y con ustedes. Muchos temas sobre la mesa, una semana muy complicada. Muy complicada. Mediáticamente dura, varios temas por ahí en el tapete de la discusión, ya platicaremos de las camionetas, también la gente que pide informes de qué va a pasar con el caso de Jaime Cetina, su colaborador cercano, miembro del gabinete, secretario de Fomento Económico, y eso que ocurrió en el seno de su hogar, que fue noticia pública por todo lo alto, el hecho de haber presuntamente golpeado a su esposa, etc. Bueno, yo quiero comentarte, José Luis, que es un caso muy delicado. Ellos están en un proceso de divorcio en el cual me han solicitado en este momento no hacer declaración alguna por la propia situación en la que están viviendo la delicadez de su divorcio y precisamente para cuidar lo que más quieren ellos dos, que es a sus hijos. Entonces, ¿los dos se lo piden? Ellos me hacen la solicitud y yo quiero ser respetuosa. ¿Tanto ella como él? Ellos me piden que sea respetuosa del proceso del divorcio y que después yo pueda admitir algún... Y yo quiero, pues conozco a sus hijos y quiero ser respetuosa de ese proceso. ¿Él se encuentra en estos momentos? En estos momentos se encuentra en Francia, está cumplido junto con el secretario de Turismo, están dando el banderazo de salida de la carrera de chocolate y regresarán en unos siete días más o menos. Y ya, ya habrá mayor información sobre este tema. Joaquín Castillo de la Armita dice, invitación a una noche bohemia, bueno, es el parque botánico. Ah, pero eso es a ustedes, creo, ¿no? Eso es para todos. A ver, tenemos que zapote si les regalas el show, dicen. Ah, sí. Carlos Acosta de Canacín, camioneta Ford, repartió despensas, que gracias pide que se vigile la zona ya que hay mucho borracho y gente que hace su necesidad suficiente en la calle. Eso es en rumbo de Canacín. Sí, Zapote, ¿qué tenemos para que de una vez... De una vez para terminar, sobre el problema este del maltrato a las mujeres, hay un caso por allá de una persona que está también en trámite, en divorcio, y el tipo este pues la anda molestando en la noche, va y le hace escándalos en la puerta de su casa, llaman a la policía, no se lo llevan. Fue ella a no sé cuál de las dependencias de la mujer y se le salieron con que no podían hacer nada que porque no la habían golpeado, que tenía que llegar la señora con la nariz rota, con tres dientes menos, bien golpeada, para que le puedan hacer caso. Inclusive parece, no estoy muy seguro, estoy pecador, voy a hablar, ¿no? Que le pidieron unos centavos para poder proceder. Aprovechando que usted tiene contacto con los diputados, a veces se hacen un poquito más fuerte esa ley porque cada día hay más damas golpeadas. Se ve que la ley no es fuerte en estos casos con los hombres golpeadores, los machos, ¿no? Entonces, sí, tratar de ayudar a estas gentes porque no solamente es el maltrato del golpeo, sino el psicológico también, y los que pierden allá son los niños. Aunque ahí sí te pediría, Zapote, que me pudieras dar los datos exactos de qué dependencia es, Bueno, voy a hablar con ella porque es el mismo tema, ¿no? Como estar en divorcio no quiere... Pero sí valía la pena porque no podemos permitir que una dependencia, primero, no atienda una denuncia y, segundo, pues vaya a pedir algún beneficio para él y lo personal o ella, la que haya atendido, ¿no? Sí, voy a comunicar con ella. Caso específico. ¿Y qué pasó con eso de las camionetas? Lo platicaremos después de una pausa. Es José Salazar de la Sarmiento, dice, por el alumbrado público en el periférico quedó muy bien en esa zona. Ah, muchas gracias. Le saluda y le felicita a Roberto Arreola de la Mursay, también por la atención que les dio en el caso del niño que se accidentó en la inalámbrica cuando practicaba taekwondo. Prometieron a un médico que no ha llegado allá. Lo checo con mucho gusto. Carlos Acosta, ya lo comentamos. Mario Miguel Maiza, una persona discapacitada que pide apoyos. Deja también sus datos. Vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida aquí en el estudio la gobernadora de Yucatán. Yucatán, la cita de los viernes. Desde el Hotel Presidente Intercontinental en la cita de los viernes con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Le mandan también aquí datos de la asociación de padres de familia, tema del reglamento. Y los vecinos de Chuburná dicen que ya perdieron sus playas, mandan sus firmas, sus datos. ¿Qué hacer con eso? Prácticamente no tienen playa y se les cayó de manera estrepitosa la visita turística porque ya no hay nada que hacer en esa zona. Son barranquitas ya. Sí, sí, estamos trabajando con Bayori, que es especialmente… Y le invitan a que se den una vuelta a Chuburná-Puerto y dejan fotografías, datos y todo… Con mucho gusto. De esto relacionado con Chuburná-Puerto. Pues el caso de la polémica generada lo publica el periódico El Financiero a nivel nacional y dice la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco regala siete camionetas Escape, una para cada uno de los diputados. Usted estaba en la Ciudad de México, coincide con la nota y eso es un golpe nacional. Bueno, realmente aquí sí quiero ser contundente y aclarar, José Luis. Entonces, entiendo, ahora ya si llueve, si relampaguea, si se humedece, lo que pasa es que tiene la culpa la gobernadora. Aquí quiero ser muy clara. Cuando algún ciudadano, sea diputado o no, necesita de una dirección fiscal en el Distrito Federal, utiliza como referente la dirección de la representación que es la casa de todos los yucatecos. Al salir esta nota el día de ayer, yo empiezo a investigar para saber qué es lo que pasa. Y realmente es que los diputados logran hacer un acuerdo con una empresa de aquí de Mérida. Con la Ford, ¿no? Para que les dé... no quería yo meter gol, pero bueno. Sí, pero para ser puntuales es la Ford local, ¿no? Hacen un acuerdo con la Ford, les dan un precio, según me comentan, de flotilla, un buen precio que logran conseguir. Y por eso es que compran los vehículos de la misma marca, el mismo modelo y todos al mismo tiempo. Cuando van a emplacar las camionetas que las emplacan al DF, porque si las emplacaran en Yucatán no circularían varios días y si las emplacan al DF circularían sólo un día, el día que les marque el emplacamiento. ¿Les piden un domicilio fiscal? ¿Sólo para el cambio de placas? ¿Sólo para emplacarla? ¿Para emplacar la camioneta? ¿O para la factura? No, no, no. Para emplacar la camioneta de la factura es de Yucatán. ¿Y es de cada uno de ellos y es de su propio domicilio? Exactamente. Entonces, para emplacar la camioneta le piden un domicilio fiscal, ellos se quedan en hotel. Dan como domicilio fiscal la representación del Distrito Federal, lo cual hacen muchos ciudadanos yucatecos que no tienen un domicilio fiscal en el DF. Por ejemplo, para oír trámites o cualquier cosa, dan de referente la dirección del Distrito Federal. Dan de referente la dirección del Distrito Federal. Y eso que te digo, yo ni siquiera lo sabía, ni siquiera había representante cuando pasó eso, estaba el encargado de la representación en ese entonces. Ayer que sale la nota que me pongo a investigar, ellos tienen alrededor de más o menos tres semanas, un mes ya con las camionetas y de ahí se regenera la confusión. Yo quiero ser muy contundente, muy clara. El gobierno de Estado no regala camionetas, ni a los diputados, ni a nadie. Es muy respetuoso el trabajo de los legisladores. Y aprovecharse el comercial, ahí está la representación para todos los yucatecos que han utilizado y que pueden seguir utilizando la representación. Para eso sirve, no sirve, sirve a atender a la gobernadora, sirve a atender a los yucatecos. Y además ser puntual en eso que platicaba, de que el domicilio se prestó para la cuestión del cambio de placas. Nada más para el emplacamiento. O sea, el emplacamiento luego. Para el emplacamiento, nada más. Para que circulen con placas locales. Del Distrito Federal, exactamente. Esa nota la decía la pública financiera y hoy también es primera plana en algunos periódicos locales. Está en el diario, está en algunos otros periódicos. Bueno, te digo que ahora si llueve, si relampaguea, se tuvo la culpa la gobernadora. Bueno, asumo esa responsabilidad, pero también quiero ser muy clara y contundente. No, no se vale que nos puedan cargar algo que no estamos haciendo. Y ahí están. Yo le pedí a los diputados ayer, yo le hablé a los diputados ayer y les pedí que hicieran la aclaración porque no se vale que me metan a lo que yo ni siquiera estaba enterada. O sea, que incluso no sabía. Yo no sabía lo que habían hecho. Pues cada uno de ellos, auténticamente, cuando llegas al de Terrascas, como puedes, ¿no? No solo los del PRI, los del PAN, los del PRD, todos los diputados entran a un nuevo ambiente en el que yo conozco, pero que cada quien tiene que ver cómo solucionan sus problemas, ¿no? Sí, bueno, el público le decía ayer varios periódicos y ahí está la aclaración con respecto al tema de las famosas escape. Sobre el tema, ¿algún detalle más? ¿O se cierra este episodio? Dulce María Escamilla, dice en Chuburná, que es difícil platicar con usted, pero que ella es su pensión. Me gustaría hablar, dice, deja sus datos. Ok, yo veo que le llamen para que la puedan atender de qué se trata. Y Audiencia también deja sus datos. Adela Manzano.